El tema de las comisiones en los fondos de inversión es uno de los asuntos que más interesan a los inversores, sobre todo qué deben hacer en cuanto a qué comisiones son altas, cuáles son bajas, qué tipo de comisiones existen. Para comentar todo este tema se encuentra con nosotros Martín Huete, señor advisor de Fintech. ¿Qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Lo primero de todo, hay estadísticas que muestran que los fondos de gestión activa no baten a la mayor parte de los índices referenciados. ¿Creen que en estos casos estarían justificadas las comisiones? Bueno, esta es una gran verdad. Lo que pasa es que la industria trata de que no nos enteremos mucho, porque lógicamente viven de ello. Es cierto que hay muchos estudios empíricos donde al final de media solamente entre un 5 o un 10% de los fondos de gestión activa baten a su índice. En el largo plazo, a más de 10 años vamos a poner ese horizonte. El tema es muy sencillo. Al final esas comisiones de gestión que llevan los fondos supuestos de gestión activa hacen que sea muy difícil. Porque gracias al mundo de la gestión activa es un mundo muy complicado, donde muy pocas personas tienen éxito en el largo plazo. Precisamente una de las razones es el tema de las comisiones, aunque luego hay muchas más razones de eficiencia en los mercados, etc. Los datos de los estudios que realiza el profesor Pablo Fernández del IES muestran que en los últimos 15 años la rentabilidad media de los fondos en España ha sido menos de un 2%, lo que es inferior a la rentabilidad de los bonos del Estado y del IBEX 35. ¿Cómo pueden los gestores justificar las comisiones que aplican a sus vehículos de inversión con estos resultados? Bueno, a ver, el problema en España es que el tema de la gestión de activos está en manos de los distribuidores, que básicamente son las redes bancarias. Las redes bancarias lo que hacen, lógicamente, es vender los productos que a ellos les interesan, que no son porque tienen que ser los que les interesan los inversores. Y lógicamente venden los productos de sus gestoras propias y los productos de aquellas gestoras extranjeras donde mayor comisiones ganan. Es curioso que en este país, por ejemplo, hasta un 70% de la comisión de gestión se la lleva el distribuidor, no que gestiona, sino el que distribuye, que es una cosa al menos curiosa. Y entonces, efectivamente, el problema de la industria de España, al estar dominada por la distribución, a los bancos no les importa tanto que su gestora gane o no gane, que también, oye, cuando lo hacen bien pues lo dicen, pero en el fondo lo que les interesa es vender mucho. Es decir, este es un país donde ahora vuelven, por desgracia, los maravillosos fondos garantizados, que en el fondo es comprar un bono cupón cero y una opción y no hacer nada. En este país es que ha habido hasta un 40% del volumen de fondos en fondos garantizados. Bueno, es normal que con este dominio de las redes bancarias, pues que se desprecie la gestión. ¿Y qué ocurre cuando en un fondo que cobre estas comisiones no alcance el objetivo? Bueno, es que es la gran paradoja. Esta es la única industria donde realmente está con pies de barro, y voy a tratar de explicar, es decir, es una industria muy poderosa, donde se gana mucho dinero, a nivel mundial, no solamente en España, ¿no? Y donde empíricamente está demostrado que muy pocos gestores activos añaden valor, ¿no? Es decir, es una industria donde vemos ríos de tinta hablando de los mercados, si suben, si bajan, si hay que comprar, si hay que vender, y al final muy pocos añaden valor, muy pocos, ¿no? Entonces, claro, ¿qué es lo que está pasando? Que en Estados Unidos, sobre todo, que es gente donde ya tienen una cultura financiera mucho más avanzada, donde ahí no existe el Papa Estado, donde tienen clarísimo que las pensiones públicas no van, no, porque no existen, y aquí a la gente joven yo también no es que les quiera asustar, pero los políticos no dicen la verdad, o sea, hace una profunda reforma de las pensiones, aquí no van a cobrar la gente joven pensiones públicas, la gente se preocupa de su jubilación. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo en Estados Unidos? Hasta un 40% del volumen total de fondos son fondos índices. En Europa estamos llegando a cifras de un 20%, en España no llegamos ni en un 1%. Y un dato más curioso, por ejemplo, en España ahora mismo registrados en la CNMV hay 25.500 fondos, ¿no?, en defiendes, cárcelaciones, gestarlas nacionales o extranjeras. ¿Sabes cuántos fondos índices hay de gestarlas españolas? 25, ¿no? ¿Por qué? Porque los bancos no les ha interesado promocionar ese producto, porque no tienen margen, porque no tienen retrocesiones, que es de lo que viven, ¿no? Yo no soy un talibán de la gestión pasiva, yo creo que si no habría gestión activa no existiría la industria, pero hay muy pocos gestores que realmente merezcan la pena. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer un inversor? Hacer una set allocation global basado en un 80-90% en fondos índices y un 5-10% nada más en fondos que realmente añaden valor, que son los menos, ¿no? Claro, pero otro de los debates es que no cree que muchos de los inversores estarían dispuestos a pagar comisiones más altas en el caso de que se les asegurase unas rentabilidades atractivas, digamos, año a año. Claro, pero es que el problema es que nadie puede asegurar una rentabilidad atractiva, ¿no? El problema es que nadie sabe si va a subir a Estados Unidos, si va a bajar Japón, si hay que estar en emergentes, nadie lo sabe. Más con el escenario actual, ¿no? Es la paradoja de los mercados financieros. Entonces, como hay tan pocos gestores que realmente en el largo plazo a más de 10 años te añadan valor, justifiquen sus comisiones, ¿qué es lo inteligente? Pues eso, indiciarte, comprar el mundo en fondos índices. Es decir, es que la gente aquí en España, que hasta un 80% todavía son fondos, digamos, distribuidos para redes bancarias, sigue prefiriendo ir a la India volando por 1.000 euros cuando puede volar por 200 euros. Es decir, es el ejemplo carísimo, ¿no? Es decir, ¿por qué nos empeñamos en pagar unas comisiones que no tienen ningún sentido? Realmente es una paradoja, ¿no? ¿Qué ventajas e inconvenientes tiene la comisión de éxito en comparación con las comisiones habituales de los fondos de inversión? Hombre, la comisión de éxito, dentro de que, en fin, podríamos hablar mucho de cómo se calcula o deja de calcular, pero obviando ese debate, hombre, tiene la ventaja de que si tú tienes una comisión de gestión muy bajita y realmente, si las cosas te salen bien, cobras por ello, pues tiene mucho más sentido que no cobrar. Es que en España hay fondos IBEX que no baten nunca en su índice, que siguen cobrando el 2% o 2,25% de comisión de gestión, que no la comisión real, porque si luego añade los costes de transacción, que normalmente se los lleva el broker, el propio banco, etcétera, etcétera, la banca, en general, está ganando de media, entre un 2,5% y un 3% en la industria de gestión de activos, ¿no? En España hay 250.000 millones de fondos de inversión, ¿no? Generalmente se tiende a pensar que los usuarios de los fondos de inversión, que, bueno, los usuarios tienden a pensar que los fondos de inversión que mejor funcionan son los que tienen las comisiones más altas, ¿pero esto es así o es una apreciación error? El otro día salió un estudio de Morningstar, que junto con Spiva, que es de Standard & Poor's, que son, digamos, los que hablan mucho del tema de gestión activa, gestión pasiva, donde hacía un estudio que demostraba que, precisamente, los fondos más caros son los que normalmente lo hacen peor, ¿pero por qué? Por las comisiones, es que es así, cuando es tan difícil batir a los índices, cuando es tan difícil superar la media del mercado, pues las comisiones es como llevar en la mochila piedras más gordas, pues correrán menos, y es así, entonces, por desgracia, la gente no lo conoce. Este es un país muy curioso, es un país cobarde, yo siempre lo digo, ¿no?, donde la gente teme decir lo que ellos piensan, ¿no?, es un país donde sufre, como digo yo, el hashtag síndrome de esto como bancario, ¿no?, sabiendo que los bancos, en fin, no te van a vender lo que a ti interesa, sigue la gente acudiendo a la sucursal, cuando hay otras maneras de invertir mucho más eficientes, mucho más cómodas y mucho más baratas, ¿no? Y hablando de bancos, precisamente, en cuanto a fondos de inversión, muchos optan por los fondos bancarizados, en vez de hacerlo a través de otras gestoras, que pueden hacerlo mejor. ¿Tienen alguna ventaja los fondos bancarios frente a otras gestoras o no? Pues que son más accesibles. A ver, este es un país donde hasta hace poco, hasta hace dos años, no existía la regulación de cuentas a unibus, que para no mantener los enrollos, es decir, una gestora nacional independiente no podía vender los fondos en las redes bancarias, cosa que cualquier gestora internacional sí lo hacía, ¿no? Es decir, aquí las gestoras pequeñas, las independientes, tienen que clonar sus fondos en Luxemburgo para poder vender a otros países o poder vender a través de las redes bancarias, porque la regulación de cuentas a unibus se hizo tarde y mal, ¿no? ¿Y por qué no se hizo en su momento? Porque el lobby bancario impidió que se regulase este tema de cuentas a unibus. Es decir, volviendo al tema, es decir, por supuesto que hay buenos gestores en España, incluso en los bancos hay buenos gestores, pero al final el poder de las redes, su manera de distribuir los fondos, hacen que desprecien la auténtica gestión. Ya como última cuestión y recapitulando a lo que mencionábamos anteriormente, ¿no considera que sería más necesario aplicar las comisiones de éxito que sea algo más habitual de lo que está sucediendo? Hombre, por supuesto. Yo creo que aparte en España, al final la gente joven cada vez va a estar más informada, cada vez sabe más de estos temas, cada vez sabe y comparar mejor. Yo creo que en España en el medio plazo, no sé si será en uno, dos años o en cuatro, va a haber un boom de fondos índices, estoy clarísimo, porque al final no tiene sentido que aquí en España haya tan poco volumen de fondos índices. Y quedarán aquellos fondos que realmente aporten valor, que son los menos, fondos boutique, fondos de nicho y poco más. Es decir, que yo creo que aquí el que no aporte valor en el largo plazo va a ser muy difícil. Es decir, estos fondos de la banca que vende IBEX que nunca bate en el índice o estos fondos garantizados, que en fin, que es un poco timo, pues yo creo que esos son productos absolutamente a extinguirse. Estoy convencido de ello. Muy bien, pues muchísimas gracias por darnos toda esta visión y siempre que quiera. Encantado, ya lo sabéis. Muchas gracias. Esto ha sido todo. Recuerden que pueden seguir informados de toda la actualidad económica en estrategiasdeinversión.com